Sabroso Me cuento tu bata roja que ya es la hora del amanecer Te quiero mirar así, así tan bella Como una estrella, como un lucero también Como una estrella, como un lucero al amanecer ¡Dime niña! La luna está serena, lucero que la acompaña La luna está serena, lucero que la acompaña Lo triste que queda un hombre, cuando una mujer lo engaña Lo triste que queda un hombre, cuando una mujer lo engaña Pero ponte tu bata roja que ya es la hora del amanecer Te quiero mirar así, así tan bella Como una estrella, como un lucero también Como una estrella, como un lucero al amanecer Como un lucero al amanecer Como una estrella, como un lucero también Como un lucero al amanecer Ay mira tu boquita bonita, yo quiero volver Como un lucero al amanecer Pero ponte tu bata roja que ya es la hora del amanecer Te quiero mirar así, así tan bella Como una estrella, como un lucero también Como una estrella, como un lucero al amanecer ¡Dime! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!